Hola, soy Manuel Bartual, aficionado a contar sus vacaciones en los de Twitter y creador de Biotopía, una serie en formato podcast, y hoy os quiero recomendar que veáis MTCM Con la muerte en los talones, una de las películas fundamentales de la filmografía de Alfred Hitchcock. Con la muerte en los talones está protagonizada por Cary Grant en uno de sus papeles más recordados y es una película que resume muy bien la etapa americana de Alfred Hitchcock con temas tan recurrentes en su obra como el del falso culpable, que es concretamente el tema en torno al que orbita toda esta película. Es un thriller de aventuras divertidísimo que da comienzo con una secuencia de créditos diseñada por Saul Bass al ritmo de la música de Bernard Hitchcock, como era habitual en aquella etapa de Hitchcock, y que además tiene el honor de ser probablemente la película que termina con el plano menos sutil de toda la filmografía de Alfred Hitchcock.